Todas las que nunca hablo sobre, me voy a empezar a entrar en el productor para tomar todo aquello que hiciste hasta que me hiciste cuando ganas la voice to como una de las cosas que hay en esta especie el video de DJ Fibre por lo que DJ Fibre System me quedó en el truco Entonces, me voy a hacer muy interesado por el mundo, por lo que yo te digo ¿Cómo estás? 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 Vamos a empezar el video Así que vamos a empezar el video Nosotros nos ayudamos a un nuevo video Nosotros nos ayudamos a un nuevo video Nosotros nos ayudamos a un nuevo video 2 GB graphics card Y 4 GB RAM Nosotros nos ayudamos a utilizar Lintel, Duocon Ustedes tienen el adiós Y los empresas Pueden decir que los Número 5 GB Y en suerte Vivimos al otro El otro El otro es lo que soy muy esencial porque es muy y muy ausente y es un reloj que es muy cómodo ese es un reloj que se puede ver es como un reloj que hay cú es muy bien es lo que parece que es un reloj que es muy cool pero si nos vamos a ver en el video nos vamos a ver que es algo que es muy cool Y ahora, el PC tiene 6GB de graphics y HGB de RAM. Y ahora, el PC tiene 6GB de graphics y HGB de RAM. Y ahora, M2 es HGB, Procedor 2 es I5 Procedor. Y ahora, el PC tiene 3GB de RAM. Y ahora, el PC tiene 3GB de RAM. Y ahora, el PC tiene 3GB de RAM y lo intentan varias herramientas. En tu pero si en el PC tiene 4GB de RAM y lo intentan un photocopio.